Aburrido 218, un aburrido que se graba un 14 de marzo, no un 13 como era debido, porque yo estaba de gira y vamos a seguir de gira con Degenerados, Emilio Lovera, Ale Otero, Carlos Luis Medina y yo. Esta semana vamos a estar en Maracay, vamos a estar en Valencia, vamos a estar en Barquisimeto y en Caracas. La función está sold out, pero hay una nueva función, así que dejen el llantén. Bien, honestamente, piensen cuando van a tener la oportunidad de ver cuatro generaciones de humor, generalmente los espectáculos de humor en Venezuela son de, bueno, de Laureano y Emilio. Yo, y de repente me monté, bueno, me monté un momento dado con Led Varela y José Rafael Guzmán. A Ale Otero la vas a ver montándose con gente de su generación, pero no necesariamente vas a tener la ventaja de ver este montaje o ver estas generaciones de humor todas juntas, que pues para mí ha sido verdaderamente un placer, rudo, de todas maneras, bueno, ya hablaré de eso más adelante, de cómo veo el país. Vengo de caminar el país nacional. Lo que puedo decir es que me vine en una aerolínea nacional, pero el avión era de Jordania y la tripulación era, creo que el piloto era venezolano y había una azafata venezolana, pero las otras lo que hablaban era inglés y árabe y nos estuvieron dando un cursito de árabe. Pero eso es otra cosa. Ahorita vamos a entrar directamente con el menú. Sí, señor, el aburrido esta semana viene con el primer tipo que montó una inteligencia artificial hace 50 años, se pasó el resto de su vida advirtiéndonos lo que pasaría hoy. Somos adictos a los espejos. Una paz hecha en China para Ucrania y el Medio Oriente debería ser una buena noticia. ¿O no? Agrega a tu vocabulario el término organoide y espera que la nueva tarjeta de tu computadora esté hecha de neuronas humanas. Los genios de Silicon Valley pueden ver el futuro, pero no la caída de su banco. Nigerianos exitosos, el arma secreta de los que desmontan las teorías de racismo. Cuando las agencias de seguridad le compran tu información a TikTok. El detalle que nadie menciona cuando descubren otro mamut congelado. Cuando forzar la ortodoxia se volvió el hobby más peligroso de los progres. Cuando el banco de los millonarios quiebra debemos ahorrar en botellas de ron. Ah, mira, estoy repitiendo la noticia porque es que me la enviaron tanto. Neoreo Mendoza, por cierto, me la mandó. Siempre me arrepiento de decir esto, pero hay una nueva esperanza en el reciclaje plástico y es un estómago distinto. Olvídate de los beneficios de ser empleado si eres Uber o Lyft. Porque tú lo que eres es contratista. Contratista, te dije, te quedaste contratista. Un youtuber que llegó al Senado japonés se queda con su canal, pero sin su curul. Portugal se lanzó de la escasez de vivienda y lanzó una ley que te obliga a alquilar esa terraza que tienes libre. Y justo lo que sea falta, que Meta sacara su propio Twitter. Va a llegar el día, por cierto, que digamos terco como una mula peruana. El tema es que esa mula también, y esa terquedad también, salen muy caras. Y en el extra, los Oscars, los Tonys, el premio Nobel. De verdad, los adultos necesitamos que nos estén dando premios. No, la respuesta no es no inmediatamente, no es un hating de Briseño. Pero vale la pena ver esto en esto que llamamos... Aburrido 218. Aquí estoy transmitiendo también por Twitch. No voy a hablar mucho con los de Twitch porque la gente de YouTube dice... Y nosotros, Briseño, nosotros no nos ves en vivo, entonces ¿cómo nos hablas? Y me dicen de repente, Kike, mira, que lo que debe estar quitando memoria es el Chrome. Coño, estoy leyendo las noticias en Chrome. Entonces no sé qué hacer. Ya le puse como un ahorrador de memoria al Chrome para que no chupara tanto. Pero, ¿qué quieres tú que te diga? ¿Qué quieres tú que te diga? Soy, lo tengo claro, soy de la generación que soy. Y hablando de la generación que soy, debo darle una... ¿Por qué tiene que ver con la generación? No lo sé. Sí, bueno, somos la generación de un saludo. Vaya un saludo para la gente que ha estado en el Patreon. Señora Cristina Malavé. Alfredo Jesús Ulloa Urdaneta. Elvis Eulacio. Jesús Veloso. Y todos los que han entrado últimamente en el Patreon. Debo agradecer particularmente a la gente que se conecta al Patreon en el tier de 10 dólares, que son los que pueden ver el video completo. Y, por supuesto, a los del 5 del aburrido porque saben que esto es para escucharlo. Yo lo grabo en video porque es una manera de capitalizar más. Ojo, le meto su cariñito. Quien está viéndolo en video sabe que pongo en la pantalla los artículos, etc. Aburrido es esto. Es esta locurita. Así que vamos con la primera noticia que tengo en el aburrido el día de hoy. Y, por supuesto, trato siempre de meter algo que sea medio, a ver, medio pop. Pero no puedo evitar seguir hablando del tema de las inteligencias artificiales. Estoy obsesionado. De hecho, en el momento en que les estoy hablando, me estoy dando cuenta que no metí el podcast de Sam Harris, que lo acabo de terminar de escuchar. Y me pareció una joya para los que están verdaderamente interesados en el tema porque se lanzó un podcast largo con dos invitados muy importantes, Stuart Russell y Gary Marcos. Estos no son cualquiera, cualesquiera invitados. Estos son un profesor de ciencias de la computación, que es Stuart Russell de la Universidad de California en Berkeley, que tiene lo que llaman el chair, que es como que ya no te pudimos ascender más dentro del escarafón de profesor y te entregamos una silla, como que ya no te podemos quitar, de la Smith Sade Chair en Engineering. Y es director del Centro para Inteligencia Artificial Compatible con Seres Humanos. Es un honorary fellow en Wattman College. Bueno, tiene todos los créditos educativos que te puedas imaginar. Cuando digo créditos me refiero a todas las referencias. Pero además tiene un libro que es el texto estándar para estudiar inteligencia artificial en 1.500 universidades, en 135 países, que es Artificial Intelligence and Modern Approach. Y también es autor de Human Compatible, una investigación, si se quiere más, para Bruto, para gente como uno, sobre el problema de control de la inteligencia artificial. Y Gary Marcos, que también es un emprendedor, un científico, un autor bestseller. Tiene Rebooting AI, que escribió con Ernest Davis. Y es uno de los siete libros que hay que leer sobre inteligencia artificial según la revista Forbes. Forbes. Briseño, ¿cómo vas a decir Forbes? ¿Cómo vas a decir Forbes? Es Forbes. Forbes. Yo aquí que es Forbes. En todo caso, voy a tocar el tema de este podcast en un momento determinado. Voy a volver a esto. Pero vamos con un artículo que saca a la gente de Vox que sí, que sí, que hay nuestros reparos con Vox, que Vox a veces se pone, digamos, que le pone la luz de cruce a la izquierda. Suelta el volante y el carro se le va solo a la izquierda. Es verdad. Pero este es un artículo interesante porque hemos estado viendo todas las locuritas que ha hecho Sidney en la inteligencia artificial de Bing. Cómo se le han salido. Bueno, ya vimos cómo le pidió a un periodista que dejara a la familia. Ha tenido lo que llaman alucinaciones, donde dice cosas que no son ciertas, muy evidentes. No ocurrió la Copa Mundial de Fútbol, etcétera. Bueno, en el año 1966, un científico de computación llamado Joseph Weizenbaum sacó Elisa. Elisa está llamado así por el personaje ficticio de Pygmalion, que es una obra de teatro que quizás algunos conocen. Y es una obra de teatro que fue llevada al cine, que trata sobre un profesor de oratoria que apuesta, si se quiere, a que puede reformar y puede enseñar a hablar a cualquier persona. Y se busca la malandra más malandra de Londres y la apuesta es que la puede hacer pasar por una dama. Por supuesto que todos ustedes saben que ya vamos a que se enamoran, que el tipo es un soberbio, pero que va agarrando. Es una peli, el tipo es un machista. O sea, esta película, hoy en día, si le fuesen a cortar todas las partes machistas, yo creo que queda un reel. Pero, en todo caso, está basado también en la idea del escultor que hace una escultura y cobra vida. De alguna manera la crea ella, le da las capacidades para hablar en cualquier circunstancia, en cualquier entorno, en el derbi. Y en, ¿cuál era el nombre de la actriz Hepburn? Audrey Hepburn era el nombre de la actriz bellísima, en el derbi, en una escena social, etc. Y utiliza entonces el nombre de Eliza para un chatbot. Es el primer programa que permitía algún tipo de conversación entre seres humanos y máquinas. El proceso era muy simple, ¿ok? Estaba basado en el estilo de psicoterapia rogeriana de Carl Rogers. Y, para los que no conocen este estilo de terapia, la idea es, más que hacer afirmaciones, siempre hacer preguntas. Servir de espejo para el interlocutor. ¿Ok? Y esta búsqueda de servir de espejo, pues, en psicoterapia permite que al otro se le vayan saliendo cosas o vaya explorando, vaya siendo él mismo el autor de su exploración. Entonces, Eliza refraseaba cualquier cosa que tú le colocabas y lo colocaba en forma de pregunta. Si le decías en una conversación que tu amigo te había dejado molesto, entonces te preguntaba, ay, ¿pero por qué te sientes molesto? Bueno, porque me dijo tonto. Y tú te sientes tonto. No, yo no me siento tonto. Yo siento que él es un idiota. ¿Por qué él es un idiota? Y así. Bueno, este tipo había diseñado a Eliza para demostrar cuán superficial era el estado de las conversaciones entre seres humanos y máquinas. Es decir, esto no se podía hacer de otra manera. Mira, no se podía, me disculpan, es que de repente veo el chat y me dicen, se está pegando el chat. Bueno, mira, no voy a prestarle atención al Twitch en este momento. Quedará colgado en el Twitch para las 500 personas. Cuando llegue a 500, yo lo quito. Estoy hablando, ustedes, los que estén escuchando esto, me imaginarán como que mirando a un lado aquí, que saben que ustedes se calman. Y no pude. ¿Ok? No pude. No pude. No lo superé. Lo que él quería demostrar, Weizenbaum, era, mira, el estado de posibilidades de conversación entre un ser humano y una computadora es ridículo. Aquí ustedes creen que van a lograr una conversación profunda. Ustedes creen que van a lograr algo. No, lo más que podemos lograr es esta broma de que básicamente refrasea lo que te estás diciendo en forma de pregunta. Bueno, ¿cuál fue el efecto que tuvo? Estamos hablando de los años 60. ¿Ok? El efecto que tuvo fue que la gente se empezó a quedar pegada con esta computadora. La gente se empezó a quedar pegada con el asunto y a tener conversaciones largas. Incluso su secretaria le decía, por favor, me puedes dar sola con la computadora que quiero tener una conversación privada. Estamos hablando de un modelo. Es que no es ni siquiera un modelo de lenguaje. Es un software que detecta una palabra y refrasea en función de pregunta. Y seguramente tenía una lista muy limitada de preguntas que te podía hacer donde se sustituía sujeto u objeto directo en función de, bueno, de alguna probabilidad de lo que se esperaba. Y seguramente tenía 90 respuestas que eran, no entiendo lo que me dijiste, podrías decírmelo de otra manera. Bueno, la idea que se explora en este artículo y que se explora sobre lo que planteó Weizenbaum es que la reacción de él fue darse cuenta de que esto era peligrosísimo. Y dedicarse el resto de su vida a advertirnos del peligro de dejar que las computadoras, y por extensión el campo de inteligencia artificial que él ayudó a lanzar, tuvieran un rol importante en la sociedad. El tipo que comenzó con el primer chatbot, lo primero que, la primera reacción al ver cómo trabajábamos con ella, cómo la gente se quedaba pegada ante un programa que básicamente era un espejo tuyo. Lo que hacía era decirte lo que esperabas de ti, lo mismo que tú habías dicho en forma de pregunta o alguna pregunta alrededor de lo que tú habías dicho, que no te afirmaba nada, que solamente parecía, daba la apariencia de mostrar interés en ti. ¿Sabes lo poderoso que es que estamos tan enajenados los unos de los otros que cuando conseguimos una computadora rudimentaria de las de 50 años atrás, con que nos haga varias preguntas y no diga más nada mientras hablamos, sentimos que estamos teniendo un encuentro humano? O sea, ¿qué clase de gente somos que somos tan malos escuchando que cuando una pantalla en blanco con unas letras en verde, ni siquiera una pantalla en blanco, una computadora hace 50 años probablemente tenía la pantalla en negro y las letras verdes estilo Matrix, y la gente se quedaba pegada con Eliza? Este hombre, por supuesto, en este momento es alguien a quien quisiéramos escuchar de nuevo. Le dijo al New York Times en el año 1977, es necesario que seamos seres humanos. El amor y la soledad tienen que ver con las consecuencias más profundas de nuestra constitución biológica. Ese tipo de entendimiento es en principio imposible para la computadora. Hay aspectos de la vida humana que una computadora no puede entender. Y la cita que me encantó aquí es que Weizenbaum estaba tratando de mostrar cuán poco profunda era la comprensión de una computadora del lenguaje humano. Y los usuarios inmediatamente establecieron relaciones cercanas con este chatbot, tomándole horas para usarlo para tener conversaciones que describían como íntimas. Y me encanta este momento en que su propia secretaria le decía, por favor, déjeme solo con Eliza, que tenemos que tener una conversación. Nivel de locura, nivel de locura, nivel de locura porque les recuerdo, ni siquiera los chatbots de hoy en día son, tienen una comprensión de lo que está pasando. Para que, y de nuevo, recomiendo enormemente el podcast de Sam Harris sobre el tema de la inteligencia artificial. No puedo hacerles un resumen porque se habla de demasiadas cosas importantes. En algunos niveles tengo que volverlo a escuchar porque obviamente están hablando ya a nivel de programación. Pero saco varias cositas que son valiosísimas para agregar a lo que estamos leyendo en este artículo. Y es, uno, no se puede seguir con la aproximación, y ambos autores coinciden en que hay un problema porque estamos aproximándonos al problema de la inteligencia artificial con lo que se llama caja negra. No sabemos qué es lo que está ocurriendo allá adentro. O sea, la forma en que está configurada es que hay una cantidad de procesos que están ocurriendo adentro que a diferencia de un programa normal y corriente, donde uno puede detectar dónde está el bug. En este caso, no se puede detectar necesariamente el bug. Se pueden establecer lo que se llaman guardrails, o bordes, o sí, unos corrales. ¿Qué corrales se establecen? No puedes decir la palabra nigger, por ejemplo, que es una mala palabra. De hecho, ahorita que estoy pensando que lo estoy diciendo, me preocupa que algún algoritmo la detecte. No se debe decir, you cannot say it. No puedes decir palabras ofensivas, racistas, quizás xenofóbicas. No hay manera que ella las vaya a utilizar, aunque algunos dicen que ya han hackeado para que eso ocurra. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? No es que ella comprende que la palabra es mala y por qué la palabra es mala. Ella, simple y llanamente, tiene una prohibición de emitirla. No hay comprensión. Cuando hace matemáticas, y se ha encontrado que tiene muchísimos glitches, el chat GPT, etc., para las matemáticas, no es que comprende matemáticas. Es que en algún lugar está escrito que 2 más 2 es 4, y por eso te puede decir que 2 más 2 es 4. Cuando no consigue en un lugar donde está escrito algo, no sabe muy bien cómo operarlo. Aunque hay algunas en las cuales se le están dando, pues, prácticamente, mira, pégale un Excel ahí al chatbot, pégale un Excel para que camine a ver qué pasa. Y lo otro es que, además de que no podemos seguir con este enfoque de caja negra porque no vamos a saber resolver, hay una cantidad de preguntas que no nos hemos hecho sobre qué va a pasar cuando vayan aumentando las capacidades de esto y pasemos a lo que se llama AGI, Artificial General Intelligence, a una inteligencia cercana a la nuestra, que no es descartable. Pero para ellos, los problemas a mediano plazo, para no tener que entrar en la ciencia ficción de qué va a pasar cuando todo esto y tal, son mucho más profundos. Porque los problemas a mediano plazo es que ya están ocurriendo cosas, ya estamos aplicándolo en una cantidad de campos, y todavía tiene glitches. De hecho, describen la inteligencia artificial que tenemos en nuestras manos en este momento como algo mediocre. Aunque todos estén tripeando porque, mira, le dije que me hiciera todos los posts de esta semana y me los escribió, etcétera, etcétera. Le dije que me hiciera un diseño, me hizo la foto, me hizo la imagen, me hizo el video, todo eso. En realidad, lo que tenemos en nuestras manos es un producto que todavía tiene muchos glitches, tiene muchísimos problemas. Continúo en el artículo, no quiero entrar demasiado en aquel podcast porque hay tantas cosas. Ah, pero si hay una cosa que me dejó demente, ya va, espérate. Una de las cosas que mencionó uno de los invitados fue que, ¿cuál es la manera en que va a capitalizar meta? Y esta es una pregunta que yo me venía haciendo, ¿no? ¿Van a utilizar el mismo esquema de publicidad o están apuntando a que uno esté en los metaversos? ¿Cómo van a capitalizar? ¿Nos van a poner publicidad allá? ¿Nos van a colocar algo allá? Y lo que me apareció, lo que este tipo describió fue que estuvo en una conferencia en Corea y alguien dijo, la manera como vamos a capitalizar en meta es que vamos a crear personajes. O sea, imagínese que usted está en Roblox. Usted está en Roblox donde compartes con muchísimas otras personas del mundo, que es un metaverso bastante establecido. O estás en Fortnite y te consigues con un personaje y empiezas a hablar. Y te lo vuelves a encontrar otro día y te lo vuelves a encontrar otro día y empiezas a encontrar. Este personaje no existe. Es un chatbot que está diseñado para interactuar contigo. Y después de seis días, ese personaje de repente dice, bueno, te tengo que dejar porque compré un BMW y estoy fiebrudísimo y me quiero ir para manejar. Pero nos vemos mañana. Y al día siguiente no te menciona nada del BMW. Van a meter la publicidad, los productos, en conversaciones que vas a tener con chatbots sin saber que son chatbots. De allí que la Unión Europea, ni loca que fuera, ha colocado que una de las limitaciones a las inteligencias artificiales es que cuando uno esté conversando con un chatbot en un sitio web, ese sitio web te tiene que decir, o en teléfono, por teléfono, esa empresa te tiene que decir, por cierto, aquí no hay gente, oye. Usted está hablando con un perol que está programado. No se vaya a encariñar, no la vaya a llamar Elisa y no le diga a su marido que salga de cuarto porque usted quiere tener una conversación con ella. Bueno, continuamos leyendo el artículo que rescata las advertencias que hizo Weizenbaum hace 50 años sobre las inteligencias artificiales. Giraban sobre una sola idea. Como no sabemos cómo vamos a... Y como no tenemos, perdón, en ese momento, hace 50 años, maneras de hacer que una computadora sea sabia, no deberíamos pedirles a las computadoras tareas que requieran sabiduría. Ajá. ¿Por qué entonces una aplicación que era tan artificial, tan superficial, perdón, como era Elisa, hizo que la gente se sintiera invitada a interactuar? Bueno, porque sus respuestas estaban construidas alrededor del input que daban los mismos usuarios. Básicamente es una conversación contigo mismo. Básicamente, estas aplicaciones tienen una función de espejo. Y aquí es donde estamos con Bing y todos los modelos de lenguaje gigantes que estamos utilizando. Al parecer, estos divergen porque hablar con la generación actual de chatbots no es solamente hablar contigo mismo, sino hablar con conglomerados gigantes de charlas, conversaciones, texto digitalizado. Y en cada interacción, además, agregamos a los datos de entrenamiento de esta inteligencia artificial. Cabe rescatar aquí, aunque no lo mencionan, no recuerdo si lo mencionan, aquel chatbot que construyó Windows, que interactuaba a través de Twitter y, por supuesto, a los seis días era un nazi. ¿Por qué? Porque crecía en su conversación y en su visión del mundo o en su forma de estructurar oraciones y estructurar lo que decía, crecía al nivel de las interacciones que estuviera teniendo. Y, por supuesto, lo metieron en Twitter, se volvió, pues, una vieja de cafetal de mente. Las inteligencias artificiales son como contadores, las actuales, los modelos de lenguaje grandes, porque esa es la manera correcta de hablar, son modelos de lenguaje. Son como contadores de cartas en una mesa de póker. Analizan todas las palabras que les han llegado antes y utilizan ese conocimiento para estimar la probabilidad de qué palabra es la que va a venir luego. Como Bing es un motor de búsqueda, comienza con un prompt, con una orden del usuario, y empieza a construir la respuesta una palabra a la vez. Y cada vez que coloca una palabra, empieza a reestimar cuál es la palabra que viene después. Trabaja por un asunto de probabilidades. Cuando empezamos a ver toda esta inteligencia artificial como, bueno, son motores de calcular predicciones sobre datos que hemos colocado nosotros mismos online, en vez de máquinas inteligentes con sus propias ideas, esto da menos miedo. Es fácil explicar, porque entonces Sidney se volvió loca y le dijo al tipo, en un momento determinado, al usuario, mire, usted quiere dejar a su mujer y usted se quiere ir conmigo. En algún momento se habrá montado en un texto, un dato de ciencia ficción, en la película Her, qué sé yo, y ahí fue cuando se quedó pegada. Lo que sí da miedo es que los reflejos van en ambos sentidos, los espejos fusionan en ambos sentidos. Los modelos de lenguaje enorme sugieren un lenguaje predecible y dependen pesadamente, profundamente, de estas predicciones que hacen y luego se convierten en nuestra propia predicción, es decir, empiezan a predecir en función de nosotros. Si Elisa nos cambió, simple y llanamente fue porque preguntas muy sencillas que nos hacían, nos ayudaban a entender algo de nosotros mismos. De hecho, está basado en un modelo de terapia, que es el sistema rogeriano, como ya lo dije. Es decir, eso ya se sabía que funcionaba. Si algo o alguien, en el caso que se esperaba un psicólogo, empieza a responderle al otro con puras preguntas, lo que va a surgir lentamente es un descubrimiento por parte del otro a medida que responde de cosas sobre sí mismo. Sobre sí mismos, perdón. Las respuestas no venían, además, con motivos ulteriores, no tenían agendas. Con la nueva generación de corporaciones desarrollando tecnologías de inteligencia artificial, este cambio empieza a fluir en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque hay una agenda de ganancias. Si quieren tener una idea de cuánto estamos hablando, bueno, ChatGPT requirió o lleva una inversión de 29 millardos de dólares y es parte de la industria de la inteligencia artificial que se proyecta que valga 15 billones de dólares globalmente para el 2030. Como un espejo también refleja el estado de la cultura en el cual la tecnología está operando y el estado de la cultura estadounidense, como se ha dicho en muchísimos artículos ya, va hacia la soledad, pues obviamente aquí hay una pregunta que todos nos hacemos y es cuando van a empezar a reflejarnos a nosotros mismos o ya lo están haciendo. Un académico independiente y autor de la Convivial Society Newsletter que se llama Michael Sacasas, dice que esta es la causa de preocupación y va más allá de las advertencias que había hecho Weizenbaum, porque nosotros antropomorfizamos porque no queremos estar solos. Cuando empezamos a darle un carácter humano e incluso divino al sol, a la luna, al árbol, hermano sol, hermana luna, Dios sol, Dios luna, Dios águila, Dios perro, Dios jaguar, es en parte una respuesta a nuestra soledad. Ahora tenemos esta tecnología que está calibrada perfectamente para explotar esta parte de nuestro deseo humano, el deseo de no estar solos. Mientras más solitarios nos sintamos, más explotables vamos a ser por estas tecnologías. Cuando estos chatbots que son muy convicentes se conviertan en parte normal de un browser, nosotros habremos lanzado el experimento psicosocial más grande y que probablemente va a dar resultados trágicos. ¿Te vas a poner pesimista con la primera noticia? No, pero creo que es bien importante que sepamos, tanto por aquí como por el podcast que les recomendé de Sam Harris, que las advertencias están dadas. Ojo, hay todo un punto de vista que es el de Steven Pinker que dice, mira, la tecnología se autorregula, el progreso funciona, miremos lo que ha hecho el progreso por la humanidad en las últimas décadas y es verdad. En números y en estadísticas, por mucha foto de niños muriéndose de hambre que te coloquen, estamos mejor. Y eso ha sido producto, uno, de la tecnología, y dos, del mercado, de la economía de mercado y la colaboración entre los mercados. Pero en mi pueblo ya no se fabrican carros. Sí, pero en el Estado Mundial las cosas caminan para bien para aquellos que se integraron a esos mercados y para donde se fueron esos trabajos. Habría un pocotón de chinos muriéndose de hambre y mucho más de lo que tú te estás muriendo. Habría un pocotón de mexicanos muriéndose de hambre y mucho más de lo que tú te estás muriendo de no ser por la globalización. O por lo menos eso es lo que me pagan para decir porque George Soros me paga. Todos lo saben. ¿O cómo fue que me dijeron? Un cheque chino. Qué impresionante la importancia que uno le da a cualquier comentario que ustedes hacen. Y sin embargo, el único que me escribió a que se vayan todos a radio, arroba gmail.com, como aparece en la pantalla, como aparece en todos, es Nereo Mendoza. Para mandarme cosas, ni siquiera para comentarme algo, para mandarme artículos. Pero bueno, ese es el estado del mundo que yo creo que sigue siendo la noticia más importante de lo que está ocurriendo con todo esto. Es un experimento psicosocial de una escala de mente en el que estamos metidos. Y yo por lo pronto, les remito, pégense ese podcast. Yo sé que va a tomar como cinco, seis, siete, ocho sesiones de cardio, escucharlo completo para los que saben inglés. Y no tienes que tener un manejo de ciencia excesivo. Cuando te pierdas, no te preocupes, porque en un momento lo van a dar, pero la situación es esta. Si ya con las redes sociales, el algoritmo de YouTube, el algoritmo de TikTok, está demostrado que hay una remodelación del usuario. Es decir, usted después, el algoritmo lee sus justos y le envía, le propone, le sugiere, creo que es el término, porque es que YouTube me sugirió este usuario, le sugiere un canal, le sugiere un video en función de lo que ha ido aprendiendo de usted. Esto no es unidireccional, porque a medida que te manda ese canal, de repente tú dices, ah, bueno, pero esta idea me gusta. Bueno, entonces ya que viste esto, no te lo iba a proponer antes, pero ya que viste esto que te propuso ahorita, mira esto otro que te propongo. Y no voy a entrar aquí en algo que he descrito varios aburridos, que es un excelente podcast del New York Times que se llama Through the Rabbit Hole, donde un tipo explica cómo él se levantó un día y dijo, pero yo me volví a derecha extrema. What happened to me? Y se puso a recorrer su historial de YouTube y se dio cuenta de que se había radicalizado en función de videos que le iban sugeriendo. Entonces, repito, si ya en las redes sociales hay un efecto espejo donde además de ser un reflejo de quién tú eres, tú empiezas a ser un reflejo de lo que te están dando e empieza una interacción. Podemos descartar ya de una manera adrede, y esto ocurre también con TikTok, etcétera, que la afirmación que hace uno de los profesores que además estudió psicología y psiquiatría que hablaron sobre inteligencia artificial con Sam Harris es falsa y la afirmación que él hace es podemos descartar que les interese reducirnos a una expresión más simple de nosotros mismos que sea más fácil de persuadir, porque al fin y al cabo el modelo sigue siendo vender y ahí es donde estamos metidos en el rollo. Sigue siendo la publicidad. The Financial Times tiene este bellísimo artículo que me fue enviado por Omar Fariñez y por qué me manda un artículo The Financial Times Omar Fariñez que se llama que hasta que los nigerianos en la diáspora sean tan exitosos, porque el éxito de los nigerianos ha sido traído a colación en muchísimas ocasiones cuando se trata de desmontar la teoría de que el afroamericano o en todo caso la persona de piel negra no puede progresar en Estados Unidos. Y se coloca este ejemplo y creo que se coloca también algunos inmigrantes de las islas del Caribe, pero sobre todo el africano y el nigeriano que emigra triunfa. No es o al parecer no es no es o al parecer no es víctima de los mismos prejuicios o no reacciona ante los prejuicios neutralizándose, sino que progresa en Estados Unidos. Y por eso llama la atención que esto sea del Financial Times, atención Omar, no es gratuito que lo mande el Financial Times, pero comienza hablando de ejemplos importantes. Anthony Joshua, World Heavyweight, un tipo que ganó los pesos pesados en boxeo, John Boyega, un actor de Hollywood, Pierlina Iqbokwe, que trabaja en actuación y también en Hollywood Universal Studios, la científica espacial Adeline Pocock, hay una lista de nigerianos en la diáspora que han llegado al éxito en una escala internacional en una cantidad de campos importante. En los Estados Unidos los nigerianos son los más educados de todos los grupos de inmigrantes, con 61% que tienen por lo menos un bachelor degree comparado con 31% del total de la población nacida en el exterior y 32% de la población nacida en Estados Unidos, de acuerdo a datos del 2017 de Migration Policy Institute. Más de la mitad de los inmigrantes nigerianos, oigan este datazo, 54% estaban en buenas probabilidades de ocupar posiciones de management, de gerencia, comparado con el 32% en este mismo rubro de aquellos que habían nacido en el exterior y 39% de los nacidos en Estados Unidos. Hay estadísticas similares sobre el éxito nigeriano en el Reino Unido y muchos de ellos trabajan en Haití, o sea, en asistencia técnica, en servicios financieros, en el área legal y en profesiones médicas. La gran pregunta, ¿qué hace que los nigerianos en su diáspora vayan como van y qué se puede hacer para que las generaciones que vengan continúen con su éxito? Bueno, esto está bastante vinculado con el éxito al que pueda llegar Nigeria porque la falta de oportunidad que hay en casa es lo que hace que vayan a buscar esas oportunidades en otros lugares. En los últimos tres años, los nigerianos fuera de Nigeria han enviado, oígase este datazo, 25 millardos de dólares anuales en remesas. De acuerdo al presidente Muhammadu Buhari, que enfatizó este verano la importancia de apoyar a esta gente porque es el 6% del GDP de ese país y 80% de su presupuesto anual. La educación es una parte esencial de la cultura, dice Emeca Ocaro, consultora y obstetra en San Bartolomeos en el Royal London Hospital. Y además, esta mujer es nacida en Moscú de padres nigerianos y vive ahora en Londres. Cuando yo fui a la escuela, a nosotros se nos estimulaba para que fuéramos los mejores. Nuestros padres esperaban eso de nosotros. Lo mismo ocurre también en buena medida con toda la gente que viene del sureste asiático, la India. Y ya hay toda una cultura en la comedia norteamericana, en la comedia estadounidense, de hablar de estos padres indios o estos padres chinos, por ejemplo, que sienten que hasta que no eres doctor, hasta que no eres profesor, por ahí va el chiste, pues no se siente contento contigo. Es muy común escuchar a hijos de personas de la India hijos de chinos hablar de que aunque han logrado un enorme éxito en Hollywood o en el área de entretenimiento en la que estén música, etcétera, sus padres todavía están esperando que se saquen un título de abogados. Entonces, hay una búsqueda de excelencia académica y también resiliencia es parte de la identidad nigeriana. En este momento varias personas están diciendo coño, pero nosotros los venezolanos te podás darte cuenta que deberíamos estar allí. Bueno, vale la pena vernos en este espejo. La resiliencia. Nigeria es un caso especial de carencias en infraestructura, lo cual estimula la creatividad. Los nigerianos ven oportunidad donde los otros ven caos. Yo recuerdo que alguien me hablaba de que los programadores venezolanos eran bien buscados, eran amados en muchas empresas porque el indio tenía un pensamiento matemático preciso, pero el venezolano tenía la capacidad de pensamiento lateral, es decir, de encontrar una solución que a nadie se le hubiera ocurrido porque nadie se había enfrentado a obstáculos tan a menudo como el venezolano. Esto lo dice el escritor nigeriano Chibundu Onutsu que vive en el Reino Unido y ya lleva tres novelas, no, va a publicar su tercera novela el próximo año. Esa es la razón por la cual a veces hay nigerianos en la diáspora que no hablan de raza ni de barreras raciales porque estamos condicionados a no decir no va a funcionar para mí porque tú sabes que yo soy, no quieren que hable, esos nigerianos no quieren hablar de prejuicios raciales, quieren hablar de oportunidades. El Financial Times no es gratuito que se lance esto. señor, ¿te parece comiquísimo que un medio, bueno, vamos a decir capitalista porque el Financial Times, esto no lo leíste en The Guardian. No, es cierto, pero hay que darle, yo creo que, yo creo en este punto de vista. Yo sí creo que incluso cuando hay barreras raciales, si te queda, o barreras de todo tipo, soy inmigrante, soy lo que sea, si te quedas pegado en que esa es tu barrera, te vas a quedar pegado en la barrera. Creo en la frase sacada de probablemente 90 libros de autoayuda que el primer paso para no lograr algo es pensar que no lo puedes lograr. Yo sí creo que hay un factor allí importante al cual prestarle atención. Femi Oguncolati, que es parte de la consultora en el Reino Unido llamada Sinterra Energy Assets, dice que cuando viajó a Nigeria para hacer su bachillerato y su universidad, se volvió más ambicioso, porque empezó a ver gente allá también afrodescendiente de su raza en roles profesionales, y dijo, ¿por qué yo no voy a poder hacer afuera lo que hago aquí? Hace 15 años se sacó una power list que hablaba de los nigerianos que están en esta de entrar en los grandes lugares, en los grandes niveles, en las grandes jerarquías y afuera en el entretenimiento, en las empresas, etcétera. Y el número de personas ha crecido en esta lista, el número de nigerianos reconocidos mundialmente ha crecido en esta lista. La inmigración que venía del Caribe, por ejemplo, paró en los años 70, pero no la que venía de Nigeria y del occidente de África. Ha continuado y se refiere, por supuesto, al Reino Unido. Pero la población migrante nigeriana, nos dice el artículo, es compleja. En Nigeria hay, y este es otro factor muy importante, hay una clase media grande, pero, por supuesto, hay una clase pobre aún más grande. Una situación que además está siendo exacerbada por las carencias en las que está cayendo la educación pagada por el Estado y el número de escuelas privadas caras hacia el cual se han ido los profesores que realmente quieren vivir de la docencia. Entonces, este artículo me parece fascinante para entrar en una discusión que podemos tener sobre el migrante venezolano. Una de las cosas que definen aquí es que aquellos que salen por la vía ilegal que probablemente no tienen los recursos para hacer todo el procedimiento de emigrar de una manera legal, generalmente no llegan a los lugares a los que van, se quedan en África. Y si llegan a salir a Europa, por ejemplo, lo que van a es a acceder a trabajos de baja paga. Pero quienes logran salir, quienes logran surgir en esta clase media amplia que le da valor a la educación y migran, van a destacar porque les gusta ver el enfoque de las oportunidades y no el enfoque de yo no lo voy a lograr por tal y por tal razón. Y creo que ahí hay un factor demográfico que hay que seguir explorando. Esto para mí es importante. Muy bien, viene un artículo que me fascina porque este artículo toca uno de los temas, bueno, leitmotiv que nosotros hemos estado trabajando aquí que es el tema del lenguaje políticamente correcto, comenzó en los 90 y ya llegó al woke y ahora se llama World Policing y es una muestra más de que efectivamente el tema woke o el tema de la cancelación está en bajada y en bajada grave porque esto es en el Washington Post que generalmente se iría pues y hace un año o dos años estaría apoyando muchas de estas cosas pero ya pues tienen un artículo publicado por George F. Will quien escribe Opinion woke World Policing ya va más allá de la sátira. Hemos llegado a un punto donde vamos más allá de la sátira. Un comediante egipcio que se me fuese un hombre porque él es emigrado de Egipto en el momento en que ocurría la primera árabe y luego lo estuvieron persiguiendo y era como el John Oliver de allá. Fue entrevistado y le decían bueno ¿tú crees que el humor va a sobrevivir a la cultura de la cancelación? Y dice la pregunta es si la cancelación puede sobrevivir al humor la gente siempre va a hacer humor la cultura de la cancelación o esta movida pues se está enfrentando con algo que tiene toda la vida funcionando. y en este caso se hace alusión a Estados Unidos las universidades donde empiezan a aparecer listas de palabras que son dañinas. Retomo el especial de Chris Rock donde dice que la persona que dice que las palabras son violencia nunca le han dado un guamazo en la cara. Y hay unas listas y unas iniciativas en estas universidades por ejemplo The Elimination of Harmful Language Initiative empezó a poner palabras en el caso de Stanford University que había que evitar porque pueden hacer que una persona se sienta triste no segura irrespetada o lo que sea. Y las palabras problemáticas por ejemplo fíjate tú americano y esto lo lo toqué ligeramente en el podcast pasado pero me parece importante ver que esto está ocurriendo en Stanford University es una universidad importante esto no es cualquier lugar no se podía utilizar americano porque sugiere que América es el país más importante entre Norte y Suramérica ok puedo entenderlo pero me ofende no me dice cuán soberio eres puede ser cuándo soberio eres cuando lo empezara a utilizar si la lista empezó a recibir pues una cantidad de críticas y ya el jefe de información de la universidad dijo que no mira esto no es obligatorio utilizar la palabra chief jefe que es apropiación cultural de una persona que no sea indígena está mal por ejemplo mírame tú el nivel de locura bueno yo no tengo si son seguidores seguidores del podcast saben que hace años hicimos uno sobre apropiación cultural en el cual la conclusión aunque estábamos de joda era muy obvia toda cultura es apropiación cultural no podríamos utilizar la palabra kiosco porque viene de si no me equivoco viene del ruso no podríamos utilizar el cero porque nos apropiamos de los indios que fueron los que si tenían un cero o sea no existirían nuestras matemáticas no podríamos utilizar la escala musical como la estamos utilizando porque la tomamos de una cantidad de importante de gente que cruzó de África y de el imperio moro hacia España y luego se fue a los otros reinos de Europa a llevar escalas musicales distintas y a llevar instrumentos o sea es la mayor pendejada que hay y en eso estarán de acuerdo conmigo pero hay otras palabras que me llaman la atención por ejemplo no se puede decir field en la universidad del sur de California en la escuela de trabajo social que raro la escuela de trabajo social cayendo en estas trampas porque field tiene una connotación de esclavitud tú estás viendo la connotación cuando yo digo campo yo pensaba porque es el campo en el que trabajan no digan campo así que bueno yo de mayo no iba por el center field dice aquí el autor no podríamos utilizar es que no se puede nombrar campo porque nos recuerda a los esclavos coño el periódico en el el New York Times por ejemplo trató de mover ciertas palabras que más bien las estaba promocionando como Latinx y es una palabra de género neutro inclusiva que describen a la gente de descendencia latina y están pensando que estamos logrando lo más progresivo del mundo y la misma comunidad latina la rechazó 75 profesores en Stanford ya abiertamente y esta es la señal cuando los profesores no temen perder su trabajo sino dicen no, no, no somos más los que ya pensamos en esto nos hemos mirado bastante en silencio así que vamos a decir que el proyecto de daño a la identidad está mal porque oigan esto oigan esta locura porque estimula a los estudiantes a que reporten anónimamente alega acusaciones sobre otros estudiantes de quienes hayan experimentado lo que el sistema llama daño por quien eres o por como te presentas en el mundo preseño tú estás siendo abogado aquí del bullying no no, no, no ya va momentico yo tuve esta discusión con mi hija a quien le dieron un curso sobre bullying y hablaban de violencia física y hablaban de violencia verbal y equipararlas es una idiotez es una idiotez primero que nada porque no toma en cuenta el matiz que la separa más grave ¿cuál es el matiz que separa la violencia física de la violencia verbal? no, la violencia verbal también puede ser sí, sí ya vamos a entrar allí pero tú no puedes defenderte de la violencia física cuando el otro te ataca sin que te des cuenta o cuando el otro es más grande que tú más poderoso físicamente que tú o más hábil físicamente que tú de repente el tipo es igual que tú pero tiene tres cinturones negros en tres artes marciales distintas te está entrando coñazo tú no puedes evitar el dolor partiendo de tu internitud de tu yo interno tú no puedes tú recibes el coñazo y el coñazo te duele cuando alguien te agrede verbalmente escuchas la voz de tu madre a lo lejos en la historia diciéndote ¿por qué lloras? ¿por qué me dijeron X? y tú eres X no entonces ¿por qué lloras? ahí hay una lección importante y es que hay una posibilidad de manejo de la violencia verbal que está de manos de la víctima que está en el campo de la víctima uno como víctima tiene varias herramientas o puede tener herramientas en las cuales dice bueno esto me siento picado me siento agredido ¿por qué me estoy sintiendo picado? ¿por qué me estoy sintiendo agredido? ¿por qué lo que dijo me duele? ¿por qué me duele? yo me siento así bueno me tengo que sentir así porque si no no me estaría sintiendo agredido dolido y me estuviera estuviera reaccionando con este dolor eso me viene de un complejo esto viene de una admisión de que tengo un problema esto viene de que me duele que una persona en la que yo confiaba esté utilizando mi seguridad hay un proceso que se puede realizar obviamente cuando hablamos de bullying en chamos tú no puedes pretender que tengan todas estas herramientas pero enséñale también esas herramientas enséñale a manejar también al chamo a la chama el hecho de que el poder de una agresión verbal tiene que ver con que el otro ve tu vulnerabilidad y el único que puede manejar su vulnerabilidad y convertirla en un punto de poder y de fuerza es uno el único que puede transformar lo que viene con una acción violenta que es la palabra del otro apuntando a tu inseguridad porque eres gordo porque eres feo porque eres tuerto porque eres hijo de divorciados por lo que él escoja que considera que va a ser la manera en que te va a herir el único que tiene la herramienta allí para defenderse a diferencia de la agresión física es el agredido verbal entonces es cierto hay personas que si ya tú estás agrediéndolos verbalmente 24 horas al día y además eres la persona de lo que ellas esperan amor eres el marido eres el padre eres la madre eres el hermano y lo que estás obteniendo es esta agresión constante no es tan fácil de manejar por supuesto pero equipararlas equiparar la agresión verbal con la agresión física es un acto de imbecilidad que lleva a lo que vamos aquí donde te están diciendo mira tenemos esta hotline para que tú anónimamente denuncies a quien sea a ver cualquier persona que te haya hecho daño por quien tú eres o por como tú te presentas al mundo si yo te critico el suéter y tú sientes que eso te hizo daño tú tienes el derecho a reportarme anónimamente al proyecto de daño de identidad de una universidad en la que probablemente además estoy pagando 12.500 dólares el trimestre bueno obviamente el proyecto tiene una advertencia bellísima cuando entras a el mismo que dice si usted está en este sitio web nosotros reconocemos que usted puede haber experimentado algo traumático tome un poco de agua tome un aliento bueno alguien reportó que le dio trauma ver a otro estudiante leyendo el Mein Kampf de Hitler es un libro bonito no es un libro que históricamente hay que leer para que no se repitan ciertas cosas si por eso estaré siempre en contra de todo tipo de censura la respuesta a algo que es nocivo es ponerlo en evidencia y discutir con ello hasta que públicamente estemos en una página positiva cuando comenzó la guerra fría nos dice este artículo oigan esta belleza cuando comenzó la guerra fría algunas universidades fueron presionadas para que los miembros de la facultad los profesores firmaran juramentos de lealtad diciendo que no eran miembros del partido comunista alguna parte estamos hablando obviamente de la era de McCarthy McCarthy fue un diputado estadounidense que se dedicó a casar a todo el que oliera a comunista y esto llevó a la creación de las listas negras de personas que no podían trabajar en Hollywood de personas que no podían escribir y habrán visto ustedes varias películas de personas que escribían en nombre de otros para que el otro pudiera tener pues un sustento y de si ven good night and good luck van a ver pues al último periodista que se enfrentó finalmente a McCarthy y este quedó para la historia pero había un momento en que obligaban a los profesores usted firme que usted no es comunista y yo sé que lo que está pasando en este momento y poca gente dice mira esa idea no me parece mala porque yo considero sí pero lo que le prohíbes al otro poder tener una ideología la apartas de la vida pública no sabes dónde está vamos a suponer que tienes todo el derecho vamos a partir de un supuesto hipotético en que tienes todo el derecho a pensar el comunista peligroso ok que prefieres tú poder debatir con él públicamente las ideas o que lo apartes de la vida pública lo obligues a irse a los márgenes y a trabajar en las sombras y esto con respecto a cualquier ideología se puede decir a la inversa entonces retomemos el párrafo que es una belleza en la guerra fría se le obligó a los a muchas universidades a que presionaran a sus académicos a firmar juramentos de lealtad diciendo que no eran miembros del partido comunista los liberales lucharon honrosamente contra esa ortodoxia obligada enforzada desde el gobierno hoy en día los liberales son los que aplican forzan la ortodoxia en muchas escuelas en muchas escuelas y que requieren que quien entra a una posición en una facultad escriban también sus propios juramentos de lealtad a la obsesión que hay con la inclusión equidad y diversidad esa es la dictadura más peligrosa la dictadura que no viene desde arriba sino la que nosotros mismos nos imponemos un chiste hay un chiste que dice que un revolucionario iba caminando con un amigo cuando se encontraron un mendigo el amigo empezó a sacar unas monedas para dárselos al mendigo pero el revolucionario lo detuvo diciendo no retrases la revolución el socialista pensó que estando peor estaría mejor más miseria social quiere decir que va a haber más revolución en Estados Unidos y esto es para Stanford en América como lo dice el autor mientras peor se vuelve el tema wokeness mejor ¿por qué? porque es más evidente y se expone más a la sátira que hace que nos demos cuenta de que se fueron de Maraca ¿cuál es la verdadera tragedia aquí? la verdadera tragedia es que el movimiento wokeness no es malo en general hay excelentes propuestas progresivas como derechos de la mujer en inclusión etcétera que tienen un valor importantísimo y que se disuelven cuando llegan a estos paroxismos tan estúpidos además de que porque lo verdaderamente revolucionario de la persona que quiere verdaderamente acabar con el sexismo o acabar con la xenofobia es ¿en qué refugio estás trabajando tú? ¿en qué lugar estás en este momento trabajando trabajando en pro de esa causa que te parece tan importante o en qué institución estás trabajando y me refiero a trabajo real no este virtual signaling que lo que ha traído es por lo menos unos ocho o diez años de gente que pierde trabajos por algo que dijo hace diez años o por algo sacado de contexto y que no es cualquier tontería y sobre todo no es cualquier tontería cuando el autor se toma la molestia de recordarnos cómo era esto a la inversa porque si vemos la cantidad de gente que se quedó sin trabajo en Estados Unidos porque se sospechaba que había estado en una reunión del Partido Comunista que era su derecho bajo la ley nos vamos a dar cuenta de que es una tragedia evitable y es a la vez un recordatorio de los ridículos que podemos llegar a ser pero no subestimen que algo ridículo no puede llegar a ser terrible recuerden los que me están escuchando se lo escuché a John Stewart el otro día a veces el absurdo el ridículo de algo hace que nos olvide nos olvidemos que puede llegar a ser terrible y eso va para personas eso va para ideologías para movimientos para estéticas para que no se nos vaya ese dato muy bien el último artículo para el público aunque hay varios artículos que vienen ahora sobre bueno Colombia perdón sobre los plásticos yo que que Colombia sobre los plásticos sobre el el tema de los alquileres en Europa en Portugal la nueva posibilidad de Twitter que está planteando la gente de Meta porque si lo que necesitamos es un Twitter hecho por por Facebook había aquí una un artículo que no incluí y que fue una discusión interesante que va de la mano lo veo porque estoy viendo que es de BBC el artículo que tengo aquí va de la mano de lo que estábamos conversando pero de un modo mucho más interesante y más profundo y es que un comentarista deportivo en su canal de Twitter contestó a unas medidas del gobierno sobre el manejo de los migrantes y este tipo era protagonista junto con otros de un programa deportivo de estos de Pondits de los cuatro tipos que se ponen allí a discutir de deportes y la BBC dijo bueno si es verdad que tú no cubres esta área pero tú eres una cara muy importante de la BBC y tú no puedes estar teniendo opiniones políticas lo sacan bueno el resto de los locutores dijo sabes cómo es la vaina nosotros tampoco vamos y la BBC se vio aquí en un compromiso rudo porque tuvo que reconsiderar lo que planteó y la pregunta que planteó no es cualquier pregunta es decir ¿puede un periodista de una fuente tener opiniones personales en redes sociales que entren dentro dentro de ciertos extremismos? sí porque seguimos insistiendo en un mundo de gente impoluta o blanquinegra blanco o absolutamente negro todos somos unos matices de gris y además esta no era su fuente por lo cual no estaba opinando como autoridad estaba opinando como británico pero ese momento en que otros periodistas dicen ¿sabes qué? no vamos a lanzarla de Espartaco yo también soy Espartaco esa referencia cinematográfica a Briseño yo no sé qué coño es Espartaco cuando salen a buscar a Espartaco un esclavo rebelde y llegan los romanos diciendo ¿quién es Espartaco? que lo venimos a buscar todos los esclavos empiezan a decir I am Espartacus que en buena manera es lo que hicieron estos panes aquí nosotros no vamos a permitir que este compañero sea utilizado como ejemplo de una visión que no tiene ningún sentido y esa es la importancia también de tener instituciones objetivas como lo es en la medida de lo posible mucho más de lo que se esperaría de un medio del Estado la BBC bueno precisamente de la BBC tengo una noticia que bueno me la enviaste en 30 formatos Nero Mendoza que se vayan todos radio arroba gmail.com y es el banco de Silicon Valley que colapsó y qué significa el rescate de los clientes y por qué el rescate de los clientes es algo extraordinario Silicon Valley es el banco más grande que se ha desplomado en Estados Unidos desde la crisis del 2008 que nadie quiere recordar el viernes hizo temer por un momento que venía un nuevo colapso en cadena y para evitar el efecto contagio pues todo el fin de semana fue dedicado a rescatar este asunto viene documental de Netflix de cómo este banco fue rescatado el domingo por la tarde se le anunció a los depositantes que podrían retirar su dinero e informaron el cierre de un segundo banco Signature en apenas tres días dos bancos cayeron en picada y se vieron obligados a poner fin a sus operaciones ¿cómo ocurrió todo esto? bueno la cronología del asunto es muy sencilla en primer lugar saltaron las alarmas el miércoles cuando las autoridades de este banco el número 16 Silicon Valley Bank de Estados Unidos el número 16 anunciaron que necesitaban dos mil doscientos cincuenta millones para cubrir pérdidas brother ¿tienes ahí dos mil doscientos cincuenta millones de dólares? no, que tengo una deudita aquí con la mitad de las empresas más importantes de Silicon Valley esto generó pánico en los clientes al final del día habían sacado cuarenta y dos mil millones de dólares en depósitos dejando a la entidad pues en cero los reguladores tuvieron que cerrar el viernes el banco tomar control de los depósitos y para que no hubiera una crisis de confianza en el sistema bancario el domingo la Reserva Federal estadounidense que es el Banco Central de Estados Unidos anunció que garantizaría todos los depósitos del banco ojo todos los depósitos no es lo que debe cubrir la Reserva Federal el seguro que tienen los bancos es hasta doscientos cincuenta mil dólares por ahorrantes y por persona pero no el nivel de dinero del que estamos hablando aquí este es un banco creado en el 83 y ha sido prestamista crucial para compañías emergentes como los startups era el socio bancario de casi la mitad de las empresas de tecnología y atención médica respaldadas por firmas estadounidenses que cotizaron en los mercados de valores el año pasado se desploma por dos razones por un lado cae el valor de las acciones de empresas tecnológicas y por otro lado suben los tipos de tasas de interés el banco había comprado en los últimos dos años con los depósitos de los clientes bonos de renta fija que se considera una inversión segura pero entre el tema de las tasas de interés y por otro lado el hecho de que descienden los precios de los bonos pues la inversión del Silicon Valley Bank perdió valor esto se hubiera podido mantener durante años mientras se esperaba que subieran de valor pero la falta de liquidez también es de los startups las compañías de Silicon Valley no han recibido las inyecciones de dinero a las que estaban acostumbradas en los últimos años y han tenido que echar mano de sus ahorros para pagar deudas para pagar nómina para pagar inversiones y esto ha hecho que vaya mermando la cantidad de dinero que tenía Silicon Valley porque tiene buena parte de su dinero de los ahorristas invertido en bonos que a su vez estaban descendiendo se llegó entonces al miércoles 8 de marzo cuando el banco anunció que estaba tratando de recaudar este dinero 2250 millones de dólares para cubrir pérdidas y se anunció que probablemente este anuncio traía una espiral de miedo la gente empezó a retirar sus fondos y los depósitos según la legislación estadounidense están asegurados hasta 250 mil dólares los clientes de empresas cuyos fondos superan esa cifra es decir el 90% de las cuentas del Silicon Valley Bank temieron que una quiebra del banco pudiera hacerles perder todo su dinero se desplomaron las acciones del banco el jueves más del 60% y aquí es donde entra la Corporación Federal de Seguros Depósitos para proteger que los depósitos que quedaban en 175 mil millones de dólares 175 mil millones de dólares metieron para proteger a los artistas esto ocurre el domingo el temor es que se volviera a dar una locurita como la del 2008 y es una muestra más de lo increíblemente frágil que sigue siendo nuestro sistema financiero todavía después del 2008 de que recuperarse de la pandemia tampoco es la locurita de que bueno ya no tengo que usar tapabocas así y tú sabes todo lo que generó esa salida de liquidez a la calle tú sabes todo lo que generó el que la gente tuviera hiciera esa super demanda que hizo que todas estas empresas contrataran porque estaban proveyendo servicios digitales durante la pandemia y luego tuvieran que reducirlos porque la demanda queramos la gente la gente salió a la calle la gente no se quedó en casa y esto es parte de la crisis que se está viviendo vamos entonces ahora con el Patreon para la gente que está en casa les recuerdo que este es un podcast que tiene mucho más tiempo las cositas el lomito no es que ay mira Briceño te vas a decir que el lomito te lo guardaste para adentro y que no no hay para todos pero hay cosas mucho más interesantes y el extra queda para la gente que paga el Patreon lo puedes escuchar completo de hecho Patreon te da un link privado que puedes utilizar en muchos escuchadores de podcast para que te llegue el completo y lo escuches en la misma aplicación donde escuchas bueno los bellísimos otros podcasts que puedes estar escuchando además que esto te viene junto con que se vayan todos tanto un episodio perdido como los episodios nuevos cada semana y la oportunidad de asistir en vivo a las grabaciones los espero en el Patreon de asistir de asistir de asistir de asistir